Precio del dólar hoy 14 de octubre de 2019 El dólar se vende hoy lunes hasta el 19.66 pesos en el banco Al iniciado de operaciones del dólar registra hoy lunes un precio de venta de hasta 19.66 pesos en banco En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 19.30 pesos por dólar con una ganancia de 0.7% PVVA México antes Bancomer vende el dólar en 19.66 pesos Mientras que el Banorte lo hace en 19.6 y City Banamex en 19.59 pesos El peso mexicano opera sin mucho cambio Respecto al cierre previo en un entorno de cutela entre los inversionistas Respecto a los progresos en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que Washington y Pekín habían alcanzado la fase 1 del acuerdo comercial Sin embargo, el ánimo cambió el lunes hacia una mayor cautela Las esperanzas de una resolución a la guerra comercial entre las dos potencias se vieron opacadas por un informe de que China quería más conversaciones antes de firmar el acuerdo parcial anunciado por Trump Las dificultades de la negociación y los precedentes junto con el hecho de ampliar el acuerdo en un resultado que hay que tomarlo con cierta cautela escribieron los analistas del Cibanco De acuerdo con Banco Base, se espera que en la sección el tipo de cambio cotice entre 19.25 y 19.35 pesos por dólar Por su parte, el euro muestra una caída de 0.14% cotizando alrededor de 1.10 dólares por euro mientras que la libra inicia cotizando 1.25 dólares por libra mostrando una baja de 0.81% y por su parte, el euro muestra una baja de 0.27 dólares por dólar y por su parte, el euro muestra una baja de 0.45 dólares por el euro